¡Felicidad! 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 A mi compadre qué cosa le han dado, a mi padrino qué cosa le han dado Andaba allí en todo el patio de su casa, andaba lavando roca de sus manos Antes salía un día chumbaba, hasta la vienda nos acompañaba Antes salía un día chumbaba, hasta la vienda nos acompañaba ¡Felicidad! 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 Este se ha enamorado de mi Que cosa de al lado Que el rubito de calza no Que cosa de al lado Que el rubito de calza no Me doce el rubito Con la comida amado Eso es Sigue, 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 sigue Los chicos de la banda vamos Este es para toda Santa Los esperamos en Jujuy también Podemos brindarle un poquito de alegría Mucha gente de Santa va Jujuy Agradecidos por supuesto Salteño, jujeño, solo corazón Salteño, jujeño, solo corazón Para el carnaval no va En el fútbol ¿Dónde están los de Curetú, Andoriana? ¿Los de Centro, Norte? ¿Los de Quina, Ceintiú? ¡Lixta! 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 El juramento que hice, amarte toda la vida Ay, si fue y señorita El juramento que hice, amarte toda la vida Ay, si fue y señorita Con toda la muerte tengo Y el juramento de amarte Ay, si fue y señorita Con toda la muerte tengo Ay, si fue y señorita Fiesta, 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 fiesta Ejujuy Cuidado, 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 cuidado Ay, si fue y señorita Felicidad Ay, si fue y señorita Y, si fue y señorita Por el aire de la provisión Y, si fue y señorita El juramento que hice, pm y señorita Quiero buscar el cantante de mi vida, para vivir y no se compren. Quiero buscar el cantante de mi vida, para vivir y no se compren. se han cansado como estamos ya nos tenemos que ir no trabajan ustedes yo llegué a salta llegué a salta y me enamoré del chano Y sus tropicales Rico, rico, rico Esto se va con el Jujuy también Dice Vamos Para Pucre de Greciado y Cotífico Saban Para el Veto Rico Saban Hey, 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 hey Eso es lo de Para el Chavito Con cariño Eso 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 Su amor Viviré Soledad 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 Porque tú Soledad Soledad Sí, 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 sí Abri, no avisadme querida Pesan las carpas, venganse las carpas Porcaí, no lo dicen Ya no Sí, 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 sí Tengo una pega dentro de mi alma Tengo una pega dentro de mi alma Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, y llevaste mi amor Ay, corazón, ay, corazón Ay, corazón, y llevaste mi amor Eso es la bolsa de los cariños Sí, 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 sí Tengo una pega dentro de mi alma Tengo una pega dentro de mi alma Sí, 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 sí Y la pala, 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 pala La música caldera de Salvia, no gusta el cujón Será rumbo Hey, 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 hey Así Sí, 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 sí Bueno, bueno, baño Hey, 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 hey Eso Sí ¡Gracias! ¡Han apostle! ¡Han apostle! ¡Santan! ¡Santan! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ley con tu! ¡Ley con tu! Me enborracharé, me enborracharé ¡Soy cura! ¡Soy cura! ¡Toma la palabra, la palabra, la felicidad! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y caminando! ¡Y caminando! ¡Uh, ah, uh, ah! ¡Oba, bruce! Yo soy sin tu amor, perdido y el delito Solo sin tu amor, la promesa que se estendió y se la llevó ¡Toma la palabra, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Salud! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Me enborracharé, me enborracharé me enborracharé por tu culo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!